Hey pilotos de Warrobot, bienvenidos a un video más aquí con el Oso Panda En esta ocasión vamos a estar probando los 8 coches nerfeados según dicen Pero para mi 8 coches sigue siendo un buen robot, muy competitivo en ligas campeón, en liga campeón y lo que es en liga leyenda Me preguntan, pero cuáles son los liga leyenda, son todos los jugadores que están en esta lista Que algunos los andan usando, vamos a chequear algunos hangares Mira, llevan un 8 coche y con este tipo de armamento, 8 coche sigue siendo un robot muy bueno y competitivo Así que si quieres conseguir un 8 coche edición especial o regular, aquí puedes conseguirlo Tienes que tirarle, de los mejores, de todos los premios que hay aquí Lo mejor que puedes conseguir y lo mejor es un 8 coche Así que si sos free to play, ahorra las tabletas y en las tabletas azules pudieras conseguir un 8 coche El 8 coche es muy bueno, con eso harías un desastre y pues se los recomiendo Así que para probar los 8 coches vamos a ir a una partidita, pero antes les voy a mostrar las combinaciones Llevamos esta combinación de armas Módulos similares, escopetas que también están nerfeadas, las nerfeó Pixonic un poco Y deja ver, estas si están al 12, los mismos módulos Llevo estas armas que también están nerfeadas Que eran un, o sea, eran, como te digo Demasiado chetadas Para los 8 coches estas armas Era una combinación muy letal para los 8 coches Y pues las tuvieron que nerfear Llevo estas armas que son meta también Porque pues, vamos a probarlo Y también llevo lo que son lanzallamas con los 8 coches Así que vamos a estarlas probando a ver que tal nos va Y vamos a una partida Voy a ir a una partida de combate a muerte A ver que nos sale Siente que chavos, vayan dejando su reacción Su like Y comenten ahí que les parecen los 8 coches Para mi los 8 coches siguen siendo muy competitivos Así que si tienes uno por ahí, empiezalo a subir Porque no creo que ahorita le dan un nerfeo Si le dan un nerfeo va a ser Nada, no le dan un nerfeo Ok, vamos Ya estamos aquí en la partida Y vamos a empezar a sacar un 8 cochi Con arma de larga Vamos a llevar el de este 8 cochi Con armas nerfeadas según Ok Vamos por este lado Esperamos que todo nos vaya re bien Traemos puro campero No, traemos unos cuantos Si, traemos un... Nada mal Ok Tenemos que cuidarnos bien O si le redujeron la tasa de disparo Si, 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 si O si le pusieron un poco más lento Pero vamos a ver que tal están estas armitas Si, disparan más lento Vamos a recuperarnos un poco la vida Vamos a estar probando Todas las combinaciones Del... Uff, que ese tribunchazo Que años y días Que no sentí un tribunchazo así De esa categoría Si, ya no baja Ya no es lo mismo O sea, las armas Mira, aquí el 8 cochi se cura bastante Y pues Vamos a ver Que nos toca aquí Aún sigue siendo Un poco de molestia El 8 cochi La verdad que sí Vamos a intentar aguantar acá Oh no, 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 no Ok, estamos bien Estamos bien Nada mal Vamos a ver Cómo nos va Vamos a tratar de llevar estas escopetas Vamos a probarlas Mmm, nada mal Ok Vamos 2 a 2, chavos Vamos a ver Cómo nos va en esta partidita Aquí Let's go, let's go, let's go Vamos tranquilamente Con este Shogoshi Vayan dejando su reacción, chavos No se les olvide Dejar su like ahí Y pues gracias Por siempre estar ahí Viendo los videos Del oso panda Ta-ra-ra-ra-ra Mh-mh-mh Vamos por este otro lado Vamos a probarlas El 8 cochi Estas escopetas están buenas Serían buenas En un escorpión Mira cómo pegan Vamos a matar a este Vamos 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 a pegarle a este Nos curamos Hacemos la curiación La curiación Ay, Dios mío Vete pa' acá Vete pa' acá Pum No, hermano Uh De un shot Se fue Ok Tranquilamente Pero Ay, hermano Tú con esas armitas Estas escopetas son buenas La neta Siguen siendo buenas Yo no sé Cuál fue el nerfeo Que le dio Pixo Pero yo la siento buena Mira, mira Mira qué precioso Ese robot Una tacha Se fue Más de una vez Eso sí Ay, Dios mío Ahora sí Ya valimos Ok Vamos a sacar Otro 8 cochi Lo vamos a llevar Con estas Coronas ¿Qué opinan ustedes De los 8 cochi? Yo digo que aún sigue siendo competitivo Ya en un mapa Un poco lejano De largo No mucho Pero en un mapa corto Como estos Da Da buen combate Vamos a ver Mira, mira Mira, mira Esa El daño Que hacen Esas armas Eso sí me gusta Lo siento Lo siento La tacha Wow Qué agresividad Chiquita Este titán Está potente Ya me van a cegar Y me van a violar Bien feo Ok No importa si me matan Vamos a ir a probar Otro 8 cochi Aguanta bastante La neta Aguanta bastante Me gusta mucho Vamos Vamos a sacar Mejor el titán Porque creo que Hay mucha comida Ahí Si es de que Pues Para mí El 8 cochi Sigue siendo muy bueno Ahí de ustedes Si Mira eso Mal aterrizaje Hermano Mal aterrizaje Ay Dios mío Ok Chavos Esta combinación De Sonic Hice un video Por ahí También pueden buscarlo Está muy letal O sea No hay titán Que se pueda detener A esta combinación No hay problema Ok Vamos por este otro lado Por ese titán Que viene ahí Pegan Estas armas pegan Chavos No sé por qué No se tiran Son 3 titanes Deberían tirarse Y matarme Pero bueno Me quieren dar La preciosa Oportunidad De matarlos Uh Me caí Ahora sí Te dejaron solo Oloque No pude Cambiar la puntería El just ¿Cómo se llama? La puntado Ya se fue Ahora vamos Por aquí Por aquí El minus No que es Ok Ok Estamos bien Estamos bien бол Naruto ongeman You Ya Una bestialidad De este titán Con estas armas La verdad No tengo nada de que quejarme de este titán Con estas armas, es una bestialidad Una locura No me roben la kill Muy buena Bueno, chavos, que opinan ustedes de los ocho coches Yo creo que los ocho coches siguen siendo un robot muy competitivo Todavía Pero todo depende de como lo equipes también Mira, 12 millones de daño Muy buena Así que, chavos, gracias por ver este videito Solo quería traerles un hangar Full ocho coches Es bueno, esta equipación No la recomiendo, estoy hablando del robot El robot es muy bueno, muy competitivo Con unas armas de mayor cadencia Podría sacarle un mejor Desempeño en el campo de batalla Así que, chavos Yo pondría otro tipo de armas Otro tipo de armas Podrías ponerle escopetas Podrías ponerle otras escopetas de esta Las shatter Las shatter O las labris Algo que Que no pierda cadencia Y disparo Porque si pierde cadencia El robot Por muy fuerte Que sea una roca No vas a poder No te va a durar mucho Así que, chavos Gracias por ver este video Y nos vemos pronto en otro video de los opanda Y hasta luego Y nos vemos Bye bye